Me tengo que ir, voy precisamente allá, sí, voy a Palenque, voy a escribir dos días. Tengo que hacer el discurso sobre los tratados de Córdoba, que es para el día martes 24. Viene el presidente de Ecuador ese día, martes 24. Y estoy escribiendo, revisando ya mi informe para el día primero. Y necesito también ver los árboles y escuchar a los pajaritos y a las guacamayas. Me hace falta, me hace falta. Entonces, nos vemos el lunes. Muchas gracias.